Ay Erick, ahora tan vieja todavía, vieja tu calzón Callao Toma Peperito, te pones calzón también Oigan Arrego Llévala, llévala, dice Cereza En verdad me tené, tenés un amén Nuestro amor murió, todo terminó Si me quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo me di, enamorándome de ti Tiempo hermoso yo me di, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo lo mejor te di? Que me muere la gracia está, nuestro amor se terminó Cereza Cereza de la cumbia Cereza de la cumbia Que me muere la gracia está, nuestro amor se terminó Tiempo hermoso yo me di, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor es de mí Ya me muertan así está, nuestro amor se terminó ¡Eso! ¡Rico! Si me quise con el alma y mi vida yo te di Dime hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di En la muerte que sí está, nuestro amor se terminó ¡Eso! ¡Para ti Chúa, Zairo, feliz cumpleaños! ¡Eri Megarejo, feliz cumpleaños! ¡Cachi! Cereza ¡Claro que sí!